La iba a hacer más alta, pero no quería hacerla más alta porque si no notaba que como que la estatua quedaba denunciado alta. Perdón. ¿Cómo? Tiempo limitado. Hemos activado el 50% de descuento en la compra de saldo de la tienda. No quede sin pomovie. Sí, ahora pone el aviso ahí en medio. Me ha asustado. Vale, a ver. Coño, hostia, me acaba de aparecer ahí en plan pop. Osico. ¡Ah! Osico. ¡Ah! Joder, esa vez que te digo, da igual. Mola muchísimo. Me gusta, me gusta. El rayo es como muy opaco, ¿no? Yo te lo juro, siempre he pensado que es menos opaco. No, es súper opaco, en verdad. Vale, ahora te tengo que decir una cosa. ¿Qué? Iba a hacer cuatro animales, ¿vale? Tu animal favorito, el del agua, el de laiza y el mío. Sí. Vale, el mío no voy a poner el tigre. ¿Por qué? Porque es el de laiza. Vaya, por qué. Estabamos hablando de... Vas a poner un búho. Eh, sí. Pero ¿sabes la cosa? ¿Qué? Con el color. ¿Qué pasa? Que también es el mismo. ¿Qué te parece la estafa? Hola muchísimo. Me acabo de percatarte la colita. Tiene una colita, muy pequeñita. De hecho, estaba hablando con un chido, le mandé la foto y me dice, parece un conejo. Y yo... ¿Un conejo? Sí. ¿Y yo qué conejo más raro, tú? ¿Conejo mutante? Un conejo de Chernóbil. ¿No? ¿Tiene colita? No. ¿A qué le ha dicho? Mola mucho. ¿Y el diseño de la torre? La verdad es que me mola muchísimo que sea rollo Nether. ¡Ah, lava! Ah, no. Vale, no te puedes meter en la lava, ¿no? Sin querer. Sí, sí te puedes. Ah, pues... Me he chocado directamente con la lava y no me ha pasado nada. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Ah, vale. Ah, vale, te he encontrado. Míralo. Pero ten cuidado que no vas con la... ¡Cuidado! Que soy consciente que no vas con la armadura, ¿eh? Te iba a echar agüita yo. Anas, ¿quieres que te digan mis estadísticas en este server? Venga. Al haber cambié de server... Entra con... Ya me entiendes con server. ¿Se... Se ha cambiado esto o no? Sí. Sí. Pues vamos a... ¿Me ayudas a quitar las cruces que hice? ¿Eh? Ah, vale, estas cruces. A la otra columna. ¿Cuál otra columna? Pues hay una columna en cada esquina. Ya. Pues ya está. ¿Cuál otra? Pues en la paralela a... Al lobo. Que... Hola. No, no está aquí. Paralela. Ah. No, no. No, no. Sí, a ver. A estas cruces más rápido. ¿Qué? ¿Qué rico va a ser cocinar todo esto? ¿Cómo? Vale. ¿Pues cocinar? Sí, porque yo no tengo toque de seda. Ah, no, pero eso se da igual. Ah, vale. Vamos, ya está. Vale. ¿Qué necesitas más? ¿Esto también? ¿Estás grabando? Sí. Siempre estoy grabando, Ana. Desde que entro al server ya estoy grabando. Vale. Lo... La cosa es que dentro de las columnas y tal no son pirámides. No son pirámides grandes, son pequeñitas. No. De hecho, si quieres entrar en una columna te la hablo. Y la ves por dentro. No, no hace falta. Yo te iba a continuar esto. Ah, sí. Continúo. Trabajaba así y así. Trabajaba así y así. ¿Y hago columnas? Yo mino. Me encanta porque no he terminado el almacén porque me ha dado una pereza poner tanto suelo. Porque es que me ha dado una pereza de pipa. Lo siento, es algo muy monótono y me conoces. Pues mira que tampoco había tanto. Acacho. Lo voy a hacer acacho. Lo hago. Bueno, ahora que estoy yo solo sí que voy a proseguir a hacerlo desde arriba. Si es que antes con Lau. Me gusta ir por arriba capita capita pero cuando estoy solo. Si no estoy solo voy línea a línea. Los pv están llenos. ¿Todos? ¿Yu? Vale, el 3 no está lleno del todo. ¿El 4? Vale, el 4 está vacío. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Cuáles son las ganas de que esto tire para el antipoder? Es que, ¿sabes cuál es mi idea principal? ¿Cuál? Cuando... Cuando... Cobre guay. ¿Sabes? Porque yo sé que se puede cobrar guay. ¿Sabes? Vale. Yo eso lo sé porque yo tengo amigos que no son un rubius y en más de un mes han facturado 2.000 pavos. Solo de YouTube. Sí. Lógicamente no voy a decir nombres. Más que nada porque por contratos no pueden decirlo. ¿Sabes? Pero eso. Solo de YouTube, tal. Y... Se puede. Se puede fácilmente. Bueno, fácilmente. Tú me entiendes. O sea... Tienes que vender un poco tu alma a los videojuegos si te dedicas a eso. Pero... Yo la vendí hace mucho. Así que por ese aspecto ya tengo algo... Y gratis. Sí. O sea, y encima gratis. Y no gratis, sino pagando yo. ¿Sabes? Es bastante triste. La vendí pagando yo. O sea... No estuve en la mejor... Nadie me dijo que era opción. O sea, tú imagínate. ¿Vale? Que en 2012, cuando yo empecé con esto... Alguien me llega a decir... Eh, que vas a poder ganar pasta. Vamos. Tú imagínate en 2012 que... Yo empecé en 2012, tío. Es que yo empecé... Yo empecé... En la época que... Que Willy... Todavía... No había empezado a subir videos por sí mismo. Sino que subía videos... O sea... No subía ni siquiera videos. Subía... Mandaba a algunas páginas. ¿No? Rollo de sus mejores jugadas. ¿Sabes? Sí. Rollo... Optic. Sí. Pues eso. O sea... O sea... Yo vengo de esa época. Esa época. Una buena época. O sea, tú imagínate... Que hubiese empezado en esa época. A currarme lo quiero decir, ¿sabes? Porque... A ver, yo era un puto crío. Pero un puto crío... Contro la vaca flipas. ¿Sabes? Sí. Aparte, quien diga, ¿no? Pero es que... No sé qué... Pocos críos de esa edad... Han triunfado, ¿sabes? En esta puta pelota. Bueno, mamá, macho. En España, ¿no? Porque en España somos unos pussis. ¿Sabes? Pero bueno, a ver... Sí. ¿Quieres ser un ninja gay? Creo que es la proposición más random que me han hecho en mucho tiempo. Ya, lo sé. ¿Quieres ser un ninja gay? Vale. Pues a ver si te doy eso, ¿eh? ¡Ah! Si... Si quieres. Tenemos que ir todos al juego. Pues eso. Si quieres. A ver que puede ser el rojo también, ¿eh? Es que lo que me hizo gracia. No me pueden llamar la atención, ¿no? ¿Eh? No me pueden llamar la atención, ¿no? Claro que no. Es una... Es un power ranger multicolor. Ya, pero como en este server son tan especiales a veces. Ya. Y como este es tan... Suyo. Dejámoslo ahí. Ya. ¡Esqueleto! Que después del otro día le faltaba empezar... ¿Sabes? Sí. Es que en ese sentido pasa un poquito, ¿no? ¿Lo voy a hacer de día? ¿Puedo hacer de día? Eh... ¿Puedes hacer de...? Creo que en día no, pero sé que puedes... Yo sé que me lo puedo modificar a mí mismo. No. Pero... ¿Lo puedo modificar a todo el server? Estaría gracioso, pero creo que no. O sea... ¿Puedo ser un dios? No. No. Pero yo sé que me lo puedo cambiar a mí. Por si... Se me laguease por lluvia, pues poder quitar lluvia y eso. No, la lluvia la he quitado para todos. Ah, ¿sí? No, no. Ah. ¿Cómo es el comando? A ver si se puede. Eh... No lo sé. Espérate, que me está matando un puto esqueleto. ¿Te lo mato? Sí, por qué. ¿Dónde está? Vale, lo escucho. Hola. 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 ¿Por qué no muere? Vale. Tengo otro aquí. ¿Dónde? ¿Dentro? Míralo. ¡Wiii! 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 ¡Oh puta! ¡Oh! ¡Pero muérete! Vale. ¡Tata! ¿Qué te parece el diseño de las estas? Me encanta. No tengo nada más que decir. Ay, mierda. He puesto re-air. Te re-aio. Me han puesto lentitud. Ya, la lupa. Ahora voy normal. ¿Eh, Ana? Me encanta. Ahora voy normal. Claro, es que tengo velocidad 2 y me han puesto lentitud 1. Entonces va algo un poquito más fácil. No, porque yo ya de por sí iba rápido. Así que voy normal. Bueno. Da igual. No, nada da igual. ¿Puedes sacarle peros a tú? Sí. ¡Jo! Pero te lo digo con esa vocecilla. No te puedo enfadar. Venga. Recibí un comentario en la última hora 42 minutos de minar, ¿vale? De un chaval que se vio el vídeo entero. ¿Y qué te dijo? Es la primera hora 42 minutos que se me han pasado volando. Bueno, no dijo exactamente eso. Pero va por el estilo, ¿sabes? Sí. Yo cuando leí eso. Mi mente automáticamente dijo. Pero tienes mucho tiempo libre, ¿eh? Ah, ya me acuerdo. Dijo algo en plan. En la mina se pasa rapidísimo hora y pico. ¿Sabes? Pues sí. ¿Sabes cuánto tardé ayer en hacer la escultura? ¿Cuánto? Una hora y media. Joder. ¿Y eso? Porque el vídeo te lo pone paso a paso y te pone el tablero en bloques. De hecho, algo que agradecí. Bastante. Sí. Entonces, pues... ¿Cómo? Que por cierto... No sé quién estaba haciendo esto, pero vale en todos los cojones. Pues el otro. Pues vale en todos los cojones, tío. Ya, pero... Va muy lento. A veces no lo contrato yo, ¿eh? No puedes contratar a nadie. No tienes dinero. Lo tienes tú. Todo el mío. No. Sí. No. No porque no te he pagado todavía, pero... ¿Sabes por qué no todo es tuyo? ¿Por qué? Porque más de la mitad son de las recompensas de Dani. ¿Cuántas veces lo mataste? Mande seis o siete. ¿Cuánta pasta tienes? En el hecho se te va... Dos millones. Hija de puta. ¿Una helper que aprovecha bugs? Lo peor de todo es que se lo dijimos a... A Bobby y a Debbie. Y se ponen, ¿cómo? Y nosotros, ¿qué pasa esto? No sé qué. Y nos dicen, ¿lo habéis estado aprovechando? Y nosotros, ¿no? Tú con dos millones. No. ¿Qué? Aló, no somos... Como, como... De hecho, Dani le suelta. ¿Cómo puedes pensar que nosotros, como helpers, vamos a aprovechar pronto un bug? Dice, porque se estoy mirando el dinero, gilipollas. Posis. Han pillado, eh. Y entonces suelta a Dani. De todas formas, me pones recompensa cada cinco minutos. Da igual. Sí. O sea... Y dice... Dice de mí, bueno, os la perdonamos, pero no sé qué, no sé cuánto. Y entonces es como... Ok. A ver, la verdad que está feo que... 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 Helper sacan eso. Esto es feo. Eso es como si un programador de... De Rockstar, ¿vale? Esa gente que se queja tanto de los trucos. Un programador está jugando al GTA... Y... Y... Y hace el truco de... De multiplicación de coches, ¿sabes? A ver... No es lo mismo. Sí. No, porque Babi también dijo que la había peor echado. Y Babi es un feo. Está más feo todavía. Eso es peor que un helper. De hecho, Babi dice... Ah, pero si yo también he usado ese truco. O sea, os está echando la bronca. No, no, la estaba echando David. Sí. Pero estaba Babi. Y entonces dice... Pero si yo también lo he usado, David. Y tú también, no me seas. Y nosotros a los cómodos. Es que... Es que... Y me encanta eso de que parezca súper profesional. Cuando dicen que tenemos reuniones. Pero lo que nadie se imagina es que acabamos la reunión a los 10 minutos. Y nos ponemos a jugar a la mano. Bueno, pues no es la primera vez que me deje solito por una reunión. Pero, por ejemplo... Se ponen a hablar o hacer gilipollas hasta las 12. Y a las 12 se le ocurren... Oye, jugamos a los 1. Y es como coja. Bueno. Y ahora ya no me voy a quedar. Porque lo divertido de las reuniones era estar con Jeyka. Y Jeyka ya no es esto. Bueno, claro. Porque están dos azures. Exacto. Es un banco. Que yo sigo diciendo que si no cobran... No sé por qué no pueden elegir. Porque fue ella quien pidió el traslado. En un principio. Entonces, ¿qué se queja? Se queja de que cuando... De que después de toda la movida que ha habido... A ella sí la obliguen a quedarse. Ah, no obligan a nadie. Solo a ella. A ver... No lo obligan. Como tal. Pero sí que le dicen... Oye, es que tú le dijiste estar aquí. Es que ahí sí que tienen razón. Pero a Han, por ejemplo, sí que le han hecho volver. A Han. Sí, a Han. Pero porque a Han se le habían involucrado unas cosas que... Ah, pero a esta... A Yeiza no... No, a Yeiza no. A Yeiza no la llamaban corrupta. ¿Por qué? Pero como ahora hay sanciones y llamas a un staff corrupto... Tío, suena... Suena franquismo total, tío. A ver, no hay sanciones, pero... Al paredón. Al paredón. ¿Y tú a qué te dedicas? Al fusilamiento. Lo mojo por peor. Venga, todo el mundo con el himno. Ay, mierda. Ese es el de ahora. No puedo hacer como con el carasol. Tienes que pensar que me has encantado el carasol. Y has mirado como... ¿Qué? No, no. No son franquistas, ¿no? Que yo sepa, ¿no? Por eso, el carasol es del afranquismo. Junto al franquistas hoy. Bueno, ¿qué te parecen los diseños de las torres? Mola mucho. Te lo he dicho muchas veces ya. Vale, pues ya no te cuento. Es que... Es que... No sé... Te voy a responder todo el rato lo mismo. Eh. Pero no. ¿Qué? Pero no. ¿Qué? Ah. Eh. Bueno, entonces, ¿para cuándo el fusilamiento? Que quiero estar en primera fila. La lava no baja. Ah, vale, ahí la gana. No sé qué más cruel. ¿El fusilamiento o muerto por lava? Muerto por lava. Ah, no sé. Porque encima si va bajando poquito a poco... Siento que... Siento que... A la estatua de luego le falta algo. No sé qué. Un hocijo negro. ¿Qué pasa? Me he metido un lava. Mmm. ¿No tienes agüita? Sí, tengo agüita. ¿Entonces? Me acabo de dar cuenta que hay un agujero. Y que la lava ha llegado hasta abajo. Vale. Ok. No te juzgo. Bueno. Tengo unas ganas de... Ay, joder. Tienes ganas de muchas cosas. Sí. Es que por ejemplo, si me saliese bien esto, ¿vale? Eh, YouTube. Y Twitch. Y diversas índoles. Tú ten en cuenta que de todos modos podría cotizar si no me saliese bien lo del ejército. No. ¿Ganaría mucha pasta? Pues no. Pero bueno, a ver. Si lo importante es cotizar a fin... A final. No. No, Lobo. Pero es que si no cobras tanto, claro, entonces no vives porque no sé qué, porque no sé cuánto. Eso va subiendo poco a poco. Quieres o no, siempre va subiendo. A menos que la cagues muchísimo, rollo Gran Bomba. ¿Sabes? Aún se caga... Es que tal... Pues creo que... Bueno, Gran Bomba o... La verdad es que he puesto el caso más liviano, pero... Porque realmente el mayor delito de Gran Bomba fue... Caranchoa. Siempre me ha dado mucha gracia a lo Caranchoa. Mi mayor... Eh... Eh... ¿Sabes? Mi saldo urbán fuera coña fue por eso. Por un vídeo que subí hace años del Gran Bomba. Te lo llegas a decir, ¿no? No. ¿No? Es que todavía no me la hace. Yo hace muchos años... Vale, cuando pasó... Subí a mi Instagram cuando todavía no... No era ni de fotografía, ¿sabes? Eh... Un vídeo... Pero que recibió... Millones y millones de visitas, ¿sabes? Sí. Y era de eso, de... De la hostia del Caranchoa. ¿No? Sí. Y hace... Un año o dos... Cuando... En mi cuenta literalmente murió. Misteriosamente. Me empezó a llegar un aviso. Rollo, oye... Elimina esto. Porque por la ley... No sé qué, no sé cuánto, no sé qué... Estaba a topís el lado. O sea, no sabían ni caras ni nada. Supuestamente me lo querían tirar por la ley de... De... De protección. De protección de datos. ¿No? Eh... Te podemos tirar la cuenta. Pues yo me pasé cuatro meses con ese vídeo todavía ahí y nadie me tiró la cuenta. Pero bueno. Eh... Y claro, pues al final dije... Bueno, me está hasta la polla de no poder ver ni siquiera quién me está dando me gusta. Voy a eliminarlo. Por mi cuenta murió automáticamente cuando lo eliminé. Eh... Pero... Muerto rollo... Lo vistes. Cinco me gustas. Dos mil y pico seguidores... Cinco me gustas. Que te quedas como... Le preguntabas por privado a la gente... Oye, te ha llegado esto. No. Oye, te ha llegado la historia. No. Oye, te... No. Mierda, casi me alimento otra vez. Lo puto gordo. No hagas eso. Así que... Gran bomba. Me mataste el Instagram. Que te parece el invento de que tengas una mesa de creación de alimentario. Buah, pues... Gloria. Me falta... Me... Me falta un pico. Que... Con el este de... De... Que al picar se cocinen. ¿Sabes? O sea... Un pico de toque de seda. Eh. Un pico de toque de seda. No. Toque de seda. ¿Te reconoces los ores? Sí. Ah. Bueno. Y... Pero... No entiendo. O sea, el toque de seda de cuando cocina. Es que cuando antes ha llamado cocinar al toque de seda. Con la piedra. No. He dicho... Qué rico luego tener que cocinar todo esto... Para que se haga piedra. La roca. No, no. No era quemándola. Te tengo que sacar un montón de... De... De cosas. No. Te tengo que sacar yo a ti un montón de menas. Ah. Vale. ¿Dónde estás? Pues... Arriba. Entre nada me voy a tener que ir, eh. ¿Cuál? Pues a dejar las cosas en el almacén. Ah, vale. Toma. Tienes muchas cosas. ¿A un alimentario? Pichipa, chá. Suelta. Diamond. Redstone. Lapis. Carbon. Carbon. Más carbon. Más carbon. Más carbon. Epa. Carbon. Vale. Eh... Eh... ¿Qué pasa? Lo voy a ver aquí. ¿Qué pasa? 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 Estaban la gente de mi clase hablando sobre el primer día y tal Si Y digo yo en plan, en plan collas, tenemos que ir guapos y al día siguiente cuando nos vean ir lo peor que podamos O si no ir supercayetanos de la vida y luego aparecer de nosotros de normal ¿Con banderita de España o sin banderita de España? Entonces no es Cayetano Va a ir de pijos Pijos no es igual que Cayetano, lo siento Se parece, pero no es lo mismo Que hay pijos de izquierdas Raro, pero hay Sí, se me hacía el otro día Estaba hablando con los de mi clase Y digo lo de ir en plan pijillo por la vida Y me dice, para eso ya te tenemos, para ti y yo ¿Por qué te llaman pija? No lo tengo claro, pero soy pija para ellos Bueno, en Murcia la verdad es que cualquier cosa hace pijos Y mi contestación fue, se investigan, perdón Pues eso, en Murcia Le quita la huerta y no saben por dónde mudarse ¿Por qué te has dado cuenta de que todos los pijazos así Rollo Canis, chonis y todo esto ¿Le encanta la huerta? ¿Eh? Le encanta eso de fiesta Puh, para la huerta No son sinónimos Yo sé También nos han metido a una nueva compañera O sea, Mireia 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 Sé que no sale así, pero me da igual Entonces Me puedo quedar Con los ores Que ya estén cocinados y tal O ya sean en lo que es el objeto En Lo que es El inventario Hasta que tenga 64 bloques de ese ore Y así no estar gastando espacio Yo es que Tengo un PV solamente para los ores Porque como mi pico tiene toque de seda Vale, te tengo una pregunta No Los dos animales principales Que van a ver en la puerta ¿Cuáles son? Espérate Que estoy contra Que estoy contra el reloj Un momento Vale Dime Los dos animales principales Que quieres que vayan a la puerta ¿Cuáles son? Pues no sé ni cuál es la puerta O sea La puerta es donde está el lobo ¿Cuál es el otro animal? El Búho ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque los dos son de noche Me gusta esa lógica Ahora voy a hacer todos los pilares Por si te tengo que mandar Al neve ¿Cuál es el otro animal? ¿Por qué? Que se te hague Ahora voy a hacer todos los pilares ¿Qué tal vas por ahí? Pues vaciando los PVs De lo que son minerales ¿Sabes? Sí Porque eso los voy a hacer bloques Los voy a guardar como bloques ¿Lo voy a hacer en el almacén? No Porque son muchos cofres Los que son Los minerales Si quieres me los dejas en alguna zona Como puede ser La zona de hornos Y ya luego los como Si quieres ¿Qué sabes cuál es mi problema con los PVs? ¿Cuál? Que son tantos que yo lo que hago literalmente Cojo uno y empiezo con Con lo cual se va mandando todos automáticamente O sea, no llego a ver ni siquiera lo que estoy mandando al baúl ¿Sabes? Sí Así que no prometo nada Sinceramente Y son cuatro Lo justo Aparte, ¿sabes por qué me gustaría que saliese guay? Aparte ¿Por qué? Para poderme mejorar las cosas, tío Poder comprarme un micro guay Unos cascos guay Poder, ¿sabes? Sí Porque yo creo que no me va a pillar nunca una capturadora ¿Por alguna razón? Porque en Play 5 también estará lo del uso a distancia seguramente Y el uso a distancia será de 1080 Mínimo Y yo ya a partir del 1080 no me muevo Y así sería simplemente Mejorar la pantalla, el ordenador Y ya está ¿Sabes? Sí Y un sitio con buen internet, claro Sí, realmente eso es fundamental No te creas, ¿eh? A partir de 100 vegas ya puedes hacer todo, básicamente Solo que coño Si encuentro un sitio con 600 megas Con 600 Pero simétrico, ¿sabes? 600 simétrico 600 de bajadas, 600 de subidas Sí Pues eso está así ¿Y en qué de esos temas muestras? Pues... Para que te hagas a la idea 600 de bajadas, 600 de subidas Es que da igual que estés subiendo un vídeo O que estés jugando una partida O que tengas que cargar una página O tengas que descargar alguna cosa Todo te va a ir igual de fluido Eso... Eso mola La verdad Y eso... Está chido Sí No, mis esmeraldas están en... 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 Eso te iba a decir yo O sea, nuestro... Todo nuestro coso Está hecho Para nuestro beneficio Actualmente Literalmente Es que pasa nada Es lo que te dije de hacer en las minas Pero qué pasa Tú no querías Eh... Que tampoco lo necesito A ver qué sitio Esto lo explica Pero si esto lo tenías hecho para... Para estos dos Bueno, para vosotros Porque tú antes también estabas mirando A ver Yo también mismo Pero ahora estoy construyendo Porque construir es mi paso No digas mentiras Que es porque te da pereza No, me prefiero construir Que lo sé No Me estoy pirando Me voy Adiós Vale Hace cuánto que no pisas la casita ¿Eh? Hace cuánto que no pisas la casita ¿Yo? Sí Pues... Hace menos de cinco minutos Hace tanto que no pisas la casita Estoy por traerme a Didi No que muere Es que esto va a ser nuestra casa Esto va a ser nuestra casa Sí, pero ¿dónde está mi almacén? Eso es la vida Esto va a ser nuestra casa Pues no te vas a engañar Que lo prefiero Porque va un poco petado El... Y hacerte una buena habitación Crea... Crea... ¿Por qué va tan mal el servidor? Pues la verdad es que no lo es ¿Por qué puede ir mal el server, Ana? Por cierto ¿Qué? ¿Te puedes moverte al servidor, viejo? ¿No lo borraron? No No está borrado ¿Qué quieres saber? A ver si han quitado por fin El claim de... Peppy En el pique Es una jlipolle, Ana, ya ¿Qué quieres conseguir, Ana? De todos modos No, pero si te apetecía Coger todas las tolvas Pues la verdad es que no, eh Tenemos el hierro suficiente Como para... Aparte de multiplicar Esas tolvas Que pueda conseguir Eh... Que tenemos mucho hierro, Ana Que hay que gastarlo Que hay que gastarlo O sea... No tengo más excusas, o sea... No hay que gastarlo Que no Ana, que... Podríamos hacer... Podríamos llenar literalmente el spawn de bloques de hierro No, y no solo el spawn O sea... Hay que gastarlo Me encanta porque le he estado diciéndole a ella y tal Y me dice ¿Vas a hacer un zoo? Y yo... Eh, no ¿Vas a hacer un zoo? Me encanta Bueno, ¿qué te va pareciendo a todo esto? A mí me flipa Una buena idea Empezar con el cien por cien ¿Qué? Mira que yo he dormido bien, eh Pero tengo un sueño Es que quería hacer lo mismo Pero donde tenemos el almacén Pero lo que pasa No, no te sale rentable ¿Qué? No te sale rentable Pero sé que no te gusta Por el simple hecho de que Esta ubicación es muy fácil encontrarla Sí Es poco llamativo y tal No, simplemente hay Animales gigantes ¿Y los que quedan? Vamos, quien encuentre eso Solamente es porque tiene 5 de miopía No, si voy a hacer un... Pues espérate a la vuelta Pues eso Porque ya he conseguido sacar el pixel art De tu icono de Twitch Vaya ¿Con el programa este o qué? Sí Va a ser la puerta Pero no va a ser la puerta Sino que nada más entrar Es lo primero que te vas a encontrar Me has hecho spoiler Lo llegas a hacer sorpresa Y sabes que me hubiese hecho Una ilusión de traparas de cojones Ah, no Hay un montón de mierdas Que al no te espera Sí, no Pero eso Eso sinceramente Es lo que más me iba a importar No, estoy dudando En cómo hacerlo O sea, cerrando la puerta O espero que un otro sigue No lo sé Pero yo ya me espero Que mi icono va a estar ahí O sea Y la puerta Va a ser puto enorme A ver Si quieres voy avanzando Y no te voy diciendo nada Pero creo que lo vas a ir viendo Ya, coño Pero yo qué sé, ¿no? Es como si Te hago Algún logo tuyo ¿No te da ilusión no saberlo? Y de repente POP Verlo No sé Pues déjame no ir No, si yo te dejo Coño Simplemente te estoy diciendo Eso Por cierto Dentro de aquí Del cien por cien Sí Eh Va una cosa que Te voy a necesitar Porque tenemos una alia Aquí al lado Básicamente ¿Qué quieres hacer? ¿Limpieza o qué? No, mover alia No Qué pereza Por eso Y yo secuestrando ¿No? Y yo secuestrando En vez de ir yo minando Y yo secuestrando Me reclamar tanto No lo sé No tengo ni idea Tampoco lo quiero saber Porque he visto el prefijo de Morales Y así de como Eh Ahí aprovechando que Morales no ve nada a mí O sí No lo sé Aún no le pregunto el animal a... 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 A lao No sé No sé que... Es que no sé si preguntarle O poner una serpiente Directamente ¿Por qué? No sé Que me gusten las serpientes Eso está feo Ya lo sé Que todo el mundo tengamos el favorito y de repente... Ala Tuve una serpiente Pero no me gustan las serpientes Imagínate que de repente tiene fobia a las serpientes Eso es como si a mí en vez de un lobo me pones una araña O sea... Está feo De hecho casi pongo una araña En alguno Pero he dicho me va a matar Así que no A ver si ese es el animal favorito de alguien Pues no te mato Pero por ahí no paso Imagínate que de repente pongo En toda la puesta Si... Si... De todos los países que... ¿Tú te acuerdas que uno de mis sueños es viajar por todos los países? Claro que lo sé Menos pero neutrales Ya Que yo esa araña no pienso verla, coño No pienso verla Es muy grande ¿Desde cuándo te asustan las cosas que van? ¿Con ocho patas y pelito? Desde siempre Que yo por ahí... Por ahí no paso Dejo pasar muchas cosas Pero eso no, 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 no No, 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 no No, 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 no Eso es muy grande Las cosas de grande no te debería más asustar Ya está, ¿no? La broma está guay la primera vez Pero... Mira, eh... Me hace mucha gracia ver cuando la torre se buguea ¿Cómo? ¿En qué sentido? Porque se... Porque se me tarda en cargar a veces Y es como... ¿Qué te pasa? Está bien Hacena Y digo yo Si tienes un craft ¿Por qué no tienes un furnace? Porque no tiene sentido Pero sí un craft Sí, porque eso es craft instantáneo Tú un furnace lo tienes que dejar Bueno, pues lo dejas Te lo metes en la boca y se hace la boca ¿Se lo dejas el tiempo suficiente? Aparte de un par de cánceres ¿Qué pasa? Ah, que se me ha corrido la lava A veces debería aprender a seleccionar mejor las palabras Se me ha corrido la lava Buen trabajo Oye ¿Qué? ¿Qué? ¿Hace más que te digo buen trabajo? ¿El caso es quejarse? Sí Vale ¿Sabes? ¿Para qué me sirven también los rayos? Los rayos... No ¿Para saber hasta qué altura se puede construir? Sí La verdad ¿Sabes qué? El PV6... Solamente tengo 5 PVs a partir de hoy Al El PV6 va a ser para los bloques De minerales Vale Vale ¡Es una araña invisible! ¡Qué hija de puta! Hay arañas invisibles Y zombies invisibles Sí Pues yo nunca... Solo me he encontrado arañas invisibles Me duele de todo invisibles Ya, pero solo me he encontrado arañas Lo normal... Yo tendría que bajar a saludar a mi madre Sí, ¿por qué la he escuchado hasta yo? Porque no he desayunado, ni sé qué Oye Es que no tengo hambre Bueno, y nunca desayunas Si desayuno... ¿Qué desayunas? ¿Eh? ¿Qué desayunas? Permite ¡No, no, no, no! ¡Ay! Súper desayuno ¿Eh? Súper desayuno Sí Yo desayuno un zumito y me muero ¿Por qué? De hambre Porque yo necesito comida Un zumito no es comida ¿Qué? Hola ¿Qué pasa por encima estoy? Ah, vale ¿Qué te pareció el enorme boquete que hice? ¿Qué boquete? El boquete de la esquina Ah, mola Hoy es el cumpleaños de una hora De una laura ¿Qué laura? No tengo ni idea Me muero Coronavirus, coronavirus Ni no, ni no, ni no, ni no, ni Estoy dudando de que Laura es el cumpleaños No sé, pero vamos Que si tienes guardado el de la otra Laura Manda huevos Pazapagina ¿Entra la onda? Así me gusta ¿Cómo? ¿La de Listy? Se llamaba Laura, ¿no? O sea, se llamaba Laura, ¿no? Sí, se llamaba Laura Vale, vale Digo, a ver si es que me he equivocado ahora de nombre No sé si era la primera vez Ya lo sé ¿Cuántos nombres ha tenido gracias a mí? A ver, empecemos ¿Cristina? No, es que había un... Es que cuando hablas de Cristina Hablas de Cristina ¿Qué Cristina? Una... Una chica que... Una de las chicas con las que yo me llego A que te caía mal ¿Había una tal Cristina? Sí A que estabas de chinchita ¿Se llamaba Cristina? Se llamaba Cristina Joder Pues yo pensaba que ninguno se llamaba Cristina No sé ¿Cómo creías que se llamaba? No me acuerdo Pero Cristina no Yo pensaba que su nombre empezaba por D o algo Pero... ¿Qué? ¿Me llevaba con esa gente? No Pues entonces ¿Para qué me vas a aprender sus nombres? Yo con la gente que no me... Yo aquí nos juntaba Porque quería que os llevarais bien Pues no me sabía ni los nombres, ¿sabes? ¿En qué...? Y lo que hice el esfuerzo de saberme los nombres de tus amigos ¿De cuál? ¿De cuáles? Te llevas bien Con gato ¿Qué? Con gato te llevas bien Con yago te llevaste tan mal Que no te olvidaste el nombre Simplemente por lo mal que te lo hizo pasar Sigue Eh... Nadia Mal no te llevas Pero bien tampoco No, espera ¿Con nadie ya está? Me he perdido Lo he dicho... Con... Con nadie Es que con nadie no sabría cómo decirte si me llevo bien o si me llevo mal No te ha hecho nada, ¿no? Tampoco como para... ¿O sí? No, simplemente la única conversación que tuvimos más elaborada fue cuando... Eh... Todo el mundo se puso la foto azul Ah, ya... Pero yo... Eso no es como para llevarse mal tampoco Ya, pero... Con la última... La única conversación que hemos tenido elaborada Por... Por eso digo que eso... Es que como has dicho No sé si me llevo mal o bien Es que es neutral por eso Porque no he hablado con ella Ah, vale Claro, a mí es que cuando me dices No sé si me llevo mal o bien Eh... Yo cada vez que digo eso Es porque he tenido movida con la persona Me vas a atacar, araña de mierda Vale, pensaba ¿Con fin? Los canapas Husky Cuidado Te estás... Por ahora te estás llevando mal con todos No, con Husky no me llevo mal Te tengo que enseñar alguna vez A aprender lo que es el sarcasmo Ah Porque es que al principio has dicho Yo al principio Eh... Me... Luché por aprenderme los nombres Y estás diciendo Son los nombres que te caen bien O medianamente Es que no sé qué amigos tienes ¿Ves? Pero la mayoría me lo sé ¿Loken? Loken 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 Y luego Eh... Tai Tratadla con más forma De... Eso te voy a decir yo Porque no tengo ni... ¿Quién coño es Tai? Tai ¿Quién coño es Tai? Tai ¿Quién es Tai? Tai ¿Tais? 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 No sé Es con S Me da igual Sé que le da mucha rabia Pero... Joder Me da rabia hasta a mí Normal Y hombre Contar eso A esa persona como amistad Que la última vez que hablé con ella Es porque estábamos sentados En el instituto Cristóbal Ese chavalín sí que es majo Llevo sin hablar con él Como cuatro años Pero... No, cuatro años no ¿Tres años? Sí Vale Menos Si seguimos jugando todos ¿Cuándo? No sé No me acuerdo Pero estábamos jugando El día que pasó la movida esta De que casi le revientas Con un palo la cabeza ¿O no? No me acuerdo ¿Qué pasó la movida Después de estar jugando? No me acuerdo Ay Dios mío El Ipene El Ipene Ahí está No me entiendes El Alzheimer Atacando al Alzheimer Cuando el Alzheimer Literalmente ataca A memoria La palabra Alzheimer Ya no existe Adiós Con el corazón Lo, 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 lo El 32 Hay que ser minero Pero el pico en el lleno Venga, pa' que te, pa' que te quedo Con buen minero Todo la vida es por ti Bienestar Bueno, ahora lo, 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 lo En fin. De hecho, un hipotenusa. vale 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 el trocito de mierda vale 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 Gracias. 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 Vale. Gracias. 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 Joder, macho. Que me muero. Gracias. 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 Apeuta, a vale 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 ¿Cuánto tiempo Apeuta, a vale Apeuta, a vale Apeuta, a vale a vale, a vale Apeuta, 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 a vale a vale Apeuta, a vale Apeuta, a vale A vale, a vale Apeuta, 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 a vale, a vale Apeuta, 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 a vale Sí, del banco Supuestamente Es monolótica Ahí, ojo, ¿eh? O sea, no te la esperabas ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado con el dinero? Nada Que un pavo se va a meter 20 millones Sí, ¿qué pasa? La palabra droga no... No está penal Vale, vale, fiera Espera, ¿qué? Sí Espera ¿Qué? Sí, cada vez que le decimos Que es un bebé Utiliza eso después Y yo, pues si Si lo hacen enfrente de tuya Quizás es algún tipo de indirecta Para que te vayas con tus amigos O sea, un paseo O sea, un paseo a lo mejor Pues mis padres nunca han hecho eso ¿Qué? Mis padres nunca han hecho eso Lo quiero que... Quiero que salgas Así que vamos a follar delante, Eric A ver, mis padres no lo hacían directamente ¿Cómo llevas el colegio? El cole Dentro de nada voy a cortar, por cierto Ok Para poder subir el vídeo ¿Sabes? ¿Qué es lo que voy a ir haciendo? ¿Qué? Cada vez que vaya por un punto del puente Voy a poner el set home ahí ¿Sabes? Para no caerse a la lava No, para saber por qué parte del puente voy Yo, en cuanto te vayas Me pondré a investigar Estatuas y tal Vale A ver, que en cuanto me vaya Bueno, no Mejor me voy también de Discord Y así preparo el directo Si quieres, o no Acabo de decir que te iba a poner tú con eso Ah, pero igual te voy a estar consultando Por WhatsApp ¿Puedes quitar la protección de la zona? No Ojalá pudiera ella sinceramente No voy a decir nada ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No tengo ni idea ¿Las probas y no te funciona? Sí Gracias, Niki Gracias, Niki Me acaba de aparecer un... Solo me hace esto a mí ¿Por qué coño? En su corazón ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Quién es? Irene Tiene pene Y te preguntarás ¿Quién es Irene? Y yo Pues tampoco lo sé Nada, es una visual de por la mañana Ah, vale Ay, me da una rabia Cuando Niki se pone a... A decir esas miedas Es como Puedes dejar de... De comer por el culo A ser uido Te lo he dicho No te has pasado La verdad Cualquier día me los imparto aviso ¿Por qué? Y Bici Sí, pues yo sé hacer Y se me ha olvidado literalmente Eh, ¿cómo se llamaba? La técnica, ¿sabes? RR Sí, y Bici PCR, ¿sabes? Pues yo sé hacer PCR ¿Quién te ha mandado ahora un... Un TP? Sí, no sé Un... Un... como eso es baneable me ha pedido TP pero es que estoy en la lava si me pide TP más de una vez si te pide TP más de una vez es baneable y si le hago una islita en mitad de la lava entonces no muere no lo aceptes porque en el en el nerd hay pvp gilipollas estoy volando aún así también te quiero pescado para comer o para gatetes y para que quieres TP jajaja eso es bueno fija la oreja no ¿qué? acepto ¿te ha pedido TP otra vez? sí ¿no puedo hacer la islita? si me pide TP ¿va a hacer la islita? pero en un lago enorme el lago por favor es lo que estoy haciendo y que no puedo salir de ahí es lo que estoy haciendo sufi cuando estoy bien que poner la tierra para los bordes y tal le he puesto un 3x3 quien me pida TP lo mando ahí si no tiene rango me he perdido ¿dónde mierda estaba quitando yo cosas? vale aquí gracias 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 Ah, no, no. No, me voy a ir a home 100. No, a veces pico con la peña, de una manera. Que me pida TP, por favor. Me voy a asegurar de que... Vaya. ¿Has pedido TP? No, he abierto un surco de lava sin querer. ¿Me ha pedido TP? No. Es el cumpleaños de esta, Laura. ¿De qué, Laura? De mi clase. Ah. Te dije cuatro veces que no. ¿Por qué? Es que me pregunta, ¿me vas a aceptar o no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Manda... Si... Quieres... Si quieres nether... Y tienes... Blockers... Manda TP. Yo avisa. TPE... Acept... ¿Se ha quedado ahí? Sí Jome casita Desconectar Toma por culo ¿Ya te vas? ¿Ya me abandono? Sí ¿Te vas a quedar hablando? ¿Ya? ¿Ya?